Bueno, hoy estamos en la Plaza Bolivia de Caracas, viernes 1 de febrero de año 2019, con el amigo y dirigente Raíl Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Raíl Gutiérrez, dirigente de la masa campesina por el Estado Barina. La presente, aprovechando este medio, un saludo a todos los camaradas campesinos de Barina en especial y de la República. La presente, quiero aprovechar este medio para mantenernos firmes en el proceso revolucionario y a la vez más contundentemente aprovechar a hacer una denuncia respecto a sobre la tenencia de la tierra, específicamente en el predio Cajarito Diamante, donde es mi trinchera. Allí soy el vocero coordinador del Consejo de Campesinos y Campesinas, productora y productora soberano, tierra y hombres libres, los cuales hemos cumplido el debido proceso y en un acto político realizado en la escondida de octubre del pasado año, se nos entregó oficialmente nuestro título de adjudicación agrario y carta de registro agrario por los organismos regionales y nacionales competentes. Y estuvieron presentes allí diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, como fue la camarada de Mortega. Un saludo revolucionario para ella, presente. Cabe destacar allí que antes de que pudiéramos lograr nosotros el respectivo título, fuimos atropellados por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese entonces, por tres acciones consecutivas, donde tuvimos bastantes pérdidas en materia agrícola y de cría de animales, avícolas y porcinas. Actualmente, ya que nosotros estamos abriendo el parcelamiento para la autorización por los entes competentes, para nuestra mayor sorpresa es que vienen unos dirigentes campesinos que simpatizan con la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, presumo que se decían llamar así, pues me dijeron que eso no iba porque eso le pertenecía a un terrateniente llamado Otilio Peñalosa. El motivo de mi disgusto es porque soy un verdadero revolucionario y que en estos momentos es donde la revolución nos apremia a los verdaderos revolucionarios y campesinos que estamos por la línea recta del derecho y cumpliendo con nuestra constitución revolucionaria, aquí nuestra república, nuestra constitución bolivariana. El llamado es para el presidente de la república, que nosotros estamos firmes en esta revolución, pero también tomar cartas en el asunto, ya que hemos agotado la vía administrativa, señor presidente de la república, por el estado Varina, y también ya lo hemos hecho aquí en ámbito nacional. Hoy se apersonaron hacia nuestro predio, hoy, 1 de febrero del año 2019, se apersonó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado Varina, anunciarnos que teníamos que desalojar porque el viceministro y presidente del INTI, Luis Fernando Soteldo, había firmado el desalojo y el disolver el rescate de las tierras, cosa que no estoy de acuerdo, ya que nuestro comandante presidente, el líder de la revolución bolivariana de estos años hasta el 2012, él fue víctima de un golpe de estado por esa lucha de lo que es la ley de tierra y desarrollo agrario. En esa lucha campesina, pues, nos sentimos nosotros no destruidos ni derribados, nos sentimos un poco impotentes, ya que hemos recorrido a los entes gubernamentales y por ahora no hemos tenido la respectiva respuesta positiva hacia nosotros para que nos dé la garantía, la verdadera tranquilidad y la paz laboral para poder producir los alimentos que tanto necesitamos en este momento tan crucial y en la guerra económica, por muchos factores, esta situación tan desastrosa, tan animal, te verás que hemos sido atacados, nosotros los campesinos queremos aportar desde nuestras trincheras, desde el sector campesino, del sector productivo, los alimentos para garantizar la paz y esa armonía, como hay un dicho tan hermoso, barriguita llena corazón contento. ¿Ese desalojo que hicieron ustedes, se lo hicieron por escrito o fue simplemente de palabra? Fue por escrito, ya tenemos copia firmada y sellada, ya me lo están enviando, porque eso es en el estado de Varina, me lo están enviando por los canales de los medios del internet, los medios de comunicación como por vía WhatsApp y por vía del correo electrónico. ¿Cuál es la situación actual del predio? La situación del predio actual es que se encuentra netamente ociosa, totalmente, ya que allí en nuestro instrumento agrario dice que hay 0% producción, improductivo, no hay ni producción vegetal ni producción animal, es por ende que el INTI se dio el inicio del rescate y nos entregó los títulos ya que estaban improductivos, como dice la ley de tierra y desarrollo agrario. Estamos dentro porque allí es donde el mismo INTI central en compañía de funcionarios del estado Varina INTI fueron y nos introdujeron, allá no nos hemos salido, aunque hemos sido intrigados por parte del ingeniero Luis Mendoza, gerente del registro agrario del INTI central, donde tenemos que ser desalojados, tenemos que, él dice, de una presunta reubicación que en 15 días nos iba a solventar para contribuir con la producción desde el campo, pero ha sido falso. Y él me lo manifestó firmemente y me hago responsable de lo que estoy diciendo, de que esas tierras se las iban a entregar al terrateniente Otilio Peñalosa. ¿De cuántas familias estamos hablando? Estamos hablando de un aproximado de 300 familias en el predio. ¿Y cuál es tu petición entonces? Mi petición es que allí cabe destacar que se me iba a escapar, aprovecho el momento, es que el juez de primera instancia, el juez tercero de primera instancia en materia agraria, Orlando Contreras, en el municipio de Pedraza, emanó a una compañía anónima que agroca una medida de cautelar, una medida de protección agroalimentaria sobre una superficie de 1.900 hectáreas, lo cual presumo que es fraudulenta, ya que una medida de protección agroalimentaria va sobre la producción en la superficie de la tierra, pero esa inspección se realizó previa notificación, fue pública y notoria por los medios de prensa, y también fue notificado por escrito por el órgano competente, se hizo la inspección muy integral donde estuvieron el presunto, donde estuvo movimientos sociales, donde hubo los consejos de campesinos presentes, y también estuvo los funcionarios del Fondas, técnicos, ingenieros competentes en la materia, donde se realizó la inspección, donde arrojó cero producción vegetal y cero producción animal. ¿Según ustedes están habitando la tierra en este momento? Estamos habitándolo allí, pero en una zona de resguardo, no totalmente, sino en una zona de resguardo, porque hay una medida de protección agroalimentaria, la cual quiero que el de ámbito superior, lo que es el Tribunal Agrario, tome cartas en el asunto, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia en materia, en sala de casación agraria, que tome cartas en el asunto, para que haga una inspección y haga una ratificación de nosotros los campesinos, y haga la revocatoria, y haga la anulación total de esa medida de protección agroalimentaria, la cual presumo que es fraudulenta, porque no hay ninguna producción actualmente. La única producción que ha habido es cuando nosotros la hicimos allí con los animales en área porcina y avícola, y la producción vegetal ha sido únicamente por nosotros los campesinos. ¿En ese intento de desalojo hubo algún herido o muerto? En este desalojo no, fue anotificado de manera pacífica, pero por escrito, pero los desalojos anteriores, dos mujeres han perdido su feto, y fueron algunos privados de libertad, otros tienen medidas cautelares bajo presentación, las cuales hemos hablado, mediado, tanto políticamente como llamado a la conciencia y por escrito, a los funcionarios competentes, y les van a dar libertad plena con unas medidas de trabajo comunitario. Buenas tardes, mi nombre es Alenri Fabelo, vengo de Estado Barina, del municipio Pedraza, yo estoy aquí por, soy miembro del Consejo Campesino de Las Palmeras, en el cual nos encontramos en una situación de que hay un grupo armado, que tienen unas personas secuestradas allá y se denuncian a las instituciones y nadie toma cartas en el asunto. Y queremos que se aboquen las instituciones competentes en este caso. Cuando dice una persona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se trata del asunto? El asunto es que nosotros tenemos instrumentos por el INTI, y llegan unas personas armadas donde secuestran a un grupo de personas y les dan 24 horas para que desalojen. ¿Un grupo de campesinos que viven ahí? Los que viven ahí están cultivando la tierra ahí en el predio, cada quien en su parcela y entonces ellos llegan a darle 24 horas para... y son grupos armados llamadas guerrillas. ¿Están ahí identificados? ¿Dicen quiénes son? ¿Qué grupos pertenecen? Sí, a los... se presume que a los boliches. ¿Los boliches? Ajá, dicen ellos eso. ¿Cuál es tu petición exactamente? La petición es que el presidente de la república tome cartas en el asunto y vea la situación que estamos viviendo en el país. Sí, porque no nos dejan elaborar nuestras tierras y estos grupos de terratenientes se han unido para asesinar campesinos y para incriminalizar al campesinado. O sea, son amenazas de muerte que hemos venido viviendo, amedrantamientos y nadie... parece que al campesinado no le importara a nadie. ¿Dónde está ubicado el predio exactamente? Ese está en Canagua, Parroquia Páez del municipio Pedraza, es el sector del Totumo. ¿De cuántas familias estamos hablando? De 70 familias. Ahorita pues no se sabe el paradero porque hay unos hasta que no sabemos dónde están porque ayer llamaron de aquí para Varinas a que una comisión, dijeron que iba a salir, no ha llegado ninguna comisión, llegaron más hombres armados allá y nadie sabe del paradero de unos muchachos que no se saben. Gracias.